Los destellos que te marcas Siempre está lo que fue a ellos Y las posturas misteriosas Se acumula el color en las rosas Dispuesta a prever que aún se puede rotar Y los cabellos de fe Incluso hablan donde encontrarte Siempre ha comenzado Que lo que sientes por mi Se desvanece Y no volverá jamás Yo me quedo en la sombra Tú que pones en el sol Hay un camino que te lleva Y en dos mil Que te desolvienta Dispuesto a prever que aún se puede volar Yo me quedo en la sombra Yo estaré lo de ser Incluso sabes donde encontrarme Y es raro pensar Que lo que siento por ti Se desvanece Y no volverá jamás Yo quiero saber ¿Dónde va a parar? Toda esa energía Toda esa energía Toda esa energía Toda esa energía ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!